¡Suscríbete! Y efectivamente esta teoría se ha cumplido, surgiendo ahora si el mismísimo Garou cósmico. Y bueno en este video básicamente abordaremos las principales teorías con respecto a este poderoso personaje. ¿Cuál es el verdadero poder que va a llegar a alcanzar y cuáles son las principales acciones que podría lograr en este conflicto final? De esto y mucho más hablaremos a lo largo del video, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno justo como lo comenté en el redibujo más reciente del manga de One Punch Man, Garou al encontrarse en desesperación no tuvo más remedio que aceptar el poder de Dios. Esto bajo engaños del mismísimo ser debido a tomar la forma de Bang. Una vez Garou aceptó este poder ha tomado una forma totalmente espectacular, que sin lugar a dudas a muchos fans del webcomic ha complacido. Ya que observamos en este punto una forma de Garou mucho más apegada al original, sobre todo porque se nos muestra una figura mucho más oscura y siniestra. Además del hecho de que en su diseño podemos ver esta especie de estrellas y galaxias, lo que de primera instancia nos hace suponer que el poder de este Garou va a ser abismal. Pero bueno claramente la pregunta que todos nos hacemos es que tan poderoso podría llegar a ser este Garou. Y esto es lo que estaremos platicando. Como ya muchos sabrán anteriormente se nos han presentado personajes que han recibido poder de Dios, teniendo un aumento muy significativo en su poder. Uno de los más claros ejemplos es el emperador vagabundo. Ya que si este personaje como su nombre lo dice era un simple vagabundo, un ser humano común y corriente. Y después de aceptar el poder de Dios se convirtió en un personaje de nivel ejecutivo. El cual sin problema alcanza el nivel dragón. Por lo que si el aumento de poder que recibe en gracias a Dios es inmenso. Por otro lado otro ejemplo que tenemos respecto al poder de Dios es el mismísimo Saiko Soroshi. Ya que si para este punto quien recibe el poder de Dios es Saikos y gracias a esto logra transformarse en una de las criaturas más poderosas del universo One Punch Man. Creo que esto puede ir mucho más cercano a lo que vimos con Garou. Siendo una de las hazañas más grandes de Saikos Soroshi el hecho de rebanar una parte de la tierra. Por lo que sin problema en este caso estaremos viendo a un Garou manejando habilidades de nivel planetario. Aunque desde mi perspectiva el Garou en estado base que conocemos podría superar ya actualmente sin problemas a Orochi y a Saikos. Por lo que el resultado de Garou más Dios debería ser incluso superior a Saikos Soroshi. Una de las suposiciones que podemos hacer respecto a recibir el poder de Dios es que Dios les da tanto poder como estos puedan soportar. Siendo que en este caso después de lo mostrado por Garou el poder al que este puede llegar es prácticamente ilimitado. Por lo que si ya sin ninguna duda estamos ahora frente al ser más poderoso que hemos visto en One Punch Man. Obviamente después de Saitama. Pero bueno como ya mencioné si realmente estamos hablando que Garou cósmico tendría que ser superior a Saikos Soroshi. Prácticamente de manera oficial yo me atrevo a decir que Garou cósmico es la primera amenaza a nivel Dios confirmada. Ya que si cada uno de sus ataques va a poner en riesgo a la humanidad. Como ya lo mencioné el anterior Garou que se supone que debería ser más débil ya tenía ataques que podían hacer temblar toda la tierra. Además de afectar el campo magnético de la misma. Por lo que el Garou actual debería ser incluso más poderoso que eso. Así que sin lugar a dudas estamos ahora frente a una amenaza a nivel Dios. Otro punto muy importante a analizar en este aspecto es que los dos ejemplos que vi anteriormente. Observamos que Dios de manera general otorga un flujo de energía a sus usuarios. Aunque a mi parecer hablando con respecto de Garou lo que Dios hará será reforzar sus habilidades base. En este caso creo que Garou no podría emitir energía sino que más bien su fuerza física, velocidad y resistencias se verían potenciadas a niveles insospechados. Esto lo digo porque en la escena que vemos de Garou cósmico se nos muestra que este hace los movimientos de artes marciales que habíamos conocido desde siempre. Los cuales vienen conectados desde el mismísimo Bank. Haciendo mención a que Garou sigue ahí y su estilo de pelea va a ser el mismo aunque obviamente con un poder abrumador. Por otro lado algo que me duele decir pero creo que ya es cierto es que Garou oficialmente es superior a Boros. Efectivamente Boros ya no tendría nada que hacer contra este Garou cósmico. Creo que la verdadera batalla es con la forma anterior de Garou y aún así como ya lo mencioné en otros videos creo que Garou ya había superado a Boros. Otra de las incógnitas referentes a quien podría enfrentar a este Garou cósmico son los miembros de la clase este. Y la verdad es que a pesar de que me podría parecer poco lógico creo que podríamos llegar a verlo. Y esto principalmente porque en el mismo capítulo del redibujo donde se nos muestra la aparición de Garou cósmico. También se nos muestra la aparición de los héroes clase este en frente del campo de batalla observando las perturbaciones que Dios estaba causando. Por lo que lo mínimo que deberían hacer los héroes clase este que se encuentran en ese lugar es dirigirse a donde ocurre todo este desastre. Por lo que si tal vez la batalla de Garou contra la clase este pueda repetirse en este momento. Obviamente de acuerdo al poder que estamos mencionando con respecto a Garou ellos no tendrían ya nada que hacer. Pero aún así la posibilidad de que estos héroes aparezcan es bastante grande. Por otro lado una de las apariciones que todo el mundo pide y que también parecería posible es la aparición de Blas y su equipo. Ya que si como recordaremos Blas mencionó que tiene que reparar la perturbación que está ocurriendo en la tierra. Además de restablecer el sello dimensional de Dios. Ya que como se nos mostró también en el más reciente capítulo Dios está empezando a liberarse. Haciéndonos ver sus mismísimos pies. Por lo que creo que es casi un hecho que Blas y su equipo van a aparecer en el campo de batalla. Y es aquí donde viene la pregunta. ¿Blas y su equipo tendrán la capacidad para enfrentar a este Garou cósmico? La verdad es que muchos apuestan a que no. Es decir Garou cósmico podría generar una humillación contra este equipo de héroes. Pero la verdad es que yo no estaría tan seguro ya que recordemos que este equipo se formó específicamente para enfrentar y retener a Dios. Además de que parece que una de sus misiones principales es detener a estas personas que son afectadas por el poder de Dios. Así que sin duda Blas y los demás ya han enfrentado a otros seres que tenían su poder y los han derrotado. Por lo que tampoco podría subestimar a Blas y los demás. Honestamente tampoco me gustaría que en este punto de la historia Blas y los demás queden humillados. Me gustaría más que ellos tal vez se enfoquen en retener el poder de Dios. Y mientras ellos no pueden hacer nada sea Saitama el que intervenga para ayudarlos. Sin mostrarnos directamente el poder de estos personajes para que podamos ver su verdadero poder en el futuro. Pero no lo sé la verdad es que la pregunta está en el aire. Sin duda alguna me moriría de ganas por ver una batalla de Blas contra Garou cósmico. Pero el resultado podría ser muy incierto. Tal vez solo se dé un pequeño encuentro entre los dos. Pero posteriormente Saitama entra a resolver las cosas. Esto también podría ser interesante. Y bueno por último ahora sí vamos a hablar de lo que se viene en la pelea de Garou contra Saitama. Ya que sí lo que muchos han criticado de esta batalla en un principio. Es la falta de seriedad que ha habido en este combate. Ya que Saitama prácticamente estuvo jugando y burlándose de Garou todo el tiempo. Además de la promesa ya establecida con Tareo. De que no tenía que matar a Garou. Por lo que sí le ha faltado muchísima seriedad a esta pelea. Cosa que creo que se va a ver solucionada gracias a la aparición de este Garou cósmico. Ya que sí uno de los momentos más esperados por todos los fans del webcomic. Es el punto en el que Saitama dice que finalmente va a ponerse serio. Y creo que frente a Garou cósmico es el momento adecuado. Vamos a ver a Saitama pelear con seriedad frente a este ser. Hablando justamente del webcomic. Prácticamente todo lo que vimos en esta obra se ha adaptado de alguna manera al manga. Cada uno de los momentos o comentarios que se vieron ahí han sido representados. Excepto uno de los más importantes. Y creo que sí se podría llegar a ver en esta batalla final. Así es para los que no lo hayan escuchado. Estoy hablando del volteo de tabla serio. Siendo este uno de los momentos en el que Saitama toma una gran parte de la corteza terrestre. Para así voltearla y sacar de balance a Garou. Creo que muchos hemos visto que debido al corte que hizo Saiko Soroshi. Esta parte de la tierra podría ser usada para representar este desequilibrio contra Garou. Y mostrarnos de esta forma una de las escenas más épicas en todo One Punch Man. Pero bueno claramente estas son las mismas expectativas. Por otro lado hablando más del combate en sí. Como recordaremos el anterior Garou ya estaba molestando mínimamente a Saitama. Por su estilo de pelea. Por lo que este Garou totalmente potenciado probablemente le causará muchos más problemas. Y podríamos llegar a ver a este Saitama desesperado por no poder conectar ningún ataque contra Garou. Creo que este escenario es muy posible. Y también podría ser lo que le lleve a hacer ese volteo de tabla serio. Pero bueno otro de los aspectos importantes de este combate. Va a ser el nivel de destrucción que causan estos dos seres. Ya que sí estamos hablando de la primera amenaza a nivel dios. Que anteriormente ya estaba causando enormes estragos. Y como dije afectando a la tierra al 100%. Por lo que en este nuevo combate la magnitud de los impactos va a crecer. Incluso algunos teorizan que podríamos ver a un Garou y Saitama rebotando por varias partes de la tierra. Para demostrarnos la intensidad con la que se desarrollará esta pelea. Y bueno por último hablemos de uno de los temas más importantes de este video. Y es si Garou tendrá la capacidad de causar el primer daño en Saitama. Como ya lo mencioné Garou va a ser uno de los personajes más poderosos que hayamos visto. Prácticamente una amenaza a nivel dios. Por lo que su técnica definitiva o el llamado puño de dios. Será uno de los ataques más poderosos jamás vistos. Supongo que muy por encima del cañón de estrella que colapsa de Boros. Así que imaginen que después de este ataque. La batalla concluye con un Saitama derrotando a Garou con un puñetazo serio. Y cuando todo parece haber terminado. Observamos como Saitama tiene un pequeño corte en la mejilla. O tal vez en uno de sus dedos. Demostrando que el puño de dios de Garou fue capaz de lastimarlo. Creo que este podría ser uno de los momentos más impactantes de One Punch Man. Y darnos cuenta finalmente que un adversario fue capaz de dañar aunque sea un poco a Saitama. Honestamente a mi me encantaría y me parecería completamente espectacular. Ya que si uno de los puntos más importantes a aclarar. Es que el mismo dios reconoce que el único que puede desafiar a Saitama es él. Obviamente hablando del puño de dios. Y para que sus palabras se tomen con mayor seriedad. Sería necesario que Garou el cual va a estar utilizando gran parte de su poder. Demuestre por lo menos rasgar la superficie del verdadero poder de Saitama. Creo que esta sería una conclusión del arco tremenda. Pero bueno me encantaría que ustedes me dejen en los comentarios. Que piensan al respecto de esto. Garou cósmico realmente podría dañar a Saitama. Los estaré leyendo. Y por último un tema que también es importante. Es que una vez que termine la pelea. Obviamente Saitama seguirá teniendo el interés de salvar la vida de Garou. Pero como sabemos al momento de perder tal cual le ocurrió al emperador sin hogar. Dios puede asesinarlos. Por lo que este podría ser sin lugar a dudas el destino para Garou. Obviamente Saitama no permitiría que esto ocurra. Aunque no sé si él directamente tuviera la capacidad de detenerlo. Ya que como sabemos dios actúa desde una especie de otra dimensión. O desde la misma mente del usuario. Por lo que Saitama no debería tener acceso ahí. O tal vez de alguna manera lo logre. La verdad es que no estoy tan seguro. La explicación que se me podría hacer más lógica. Es que Blast para ese punto logre sellar completamente a dios una vez más. Y de esta forma dios no pueda tener acceso a Garou otra vez. Salvándolo de la muerte al final del arco. Creo que esta podría ser una solución mucho más lógica. Para que Garou sobreviva. Pero bueno de esta manera terminamos. Todas las teorías que tengo respecto a Garou cósmico. Honestamente se vienen capítulos espectaculares en One Punch Man. Y me estoy muriendo de ganas de verlos. Me encantaría que me dejen todas sus opiniones y teorías al respecto de esta temática. Que es lo que creen que va a ocurrir en estos próximos episodios. Y en este combate final los están leyendo. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a la Estadal Mora, Luis Macosta, Carlos Cerrete Rocha, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!